¡Ya estamos! ¡Vámonos Peirón! ¡Aquí estamos! ¡Qué bonita! ¿Pero que damos un selfie o qué? No, no, vamos a hacer un vellito y lo que hemos hecho ahora, rapear lo que sea y luego al final de este video, ¿vale? ¡No tenemos que rapear! ¿Qué? ¡Venga, va! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Eeeeh! ¡Esta! ¡Vamos allá! ¡Fiesta! 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 ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, revolución! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, revolución! ¡Fiesta, revolución! ¡Fiesta, revolución! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, revolución! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, revolución! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, revolución! 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 No sé cómo se paró. Aquí otra vez, ¿no? ¿Cómo se ve? A ver si no puedo grabar nada. No lo hemos grabado, yo creo. Sí, sigue grabando. Normalmente es ahí otra vez. Suele ser ahí para verlo. ¿Verdad? No, para pararlo también, ¿no? Le das y luego lo paras también. Sigue grabando, a ver, pero hay que pararlo, macho.